Buenos días, 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 ¿qué hacen? Por aquí pensando que a mi pequeño nunca me dijeron, y no juzgo, no juzgo a mis padres, ni juzgo a la programación que me dieron, pero siempre me decían, yo quiero que seas médico, yo quiero que seas cualquier cosa, pero porque no le dicen a uno, yo quiero que sea feliz. Creo que esa tarea es una de las tareas más grandes que tenemos, ya que tenemos la conciencia de decirle a los que nos rodean y a nuestros hijos, a quienes tienen hijos, que lo único que queremos es que sean felices. Ese es el único derecho. Porque un mundo feliz es un mundo en paz. Paz para todos. Paz para todos.